Hola, mi nombre es María Ramírez, apliqué a una visa de estudiante a través de VETA, quienes ellos fueron los encargados de ayudarme durante todo este proceso. Jonathan, que desde acá a Bogotá estuvo en el inicio, y Dianita, desde Medellín, que me ayudó en todo el proceso. Una persona muy paciente, me ayudó a apuntar todos los documentos. Y bueno, me aprobaron la visa, viajo este 25 de noviembre para la ciudad de Medellín, y voy a ingresar al colegio Cranquish. Nada, estoy muy contenta, llena, llena, llena de ilusiones y feliz de haber ingresado a través de VETA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!